Gay TV Chile Bar Divina Esquina Botillería Familia Lillo Hernández Todo por Placer Divas del Transformismo Presentan Divina Estrella ¿Qué tanto puedes brillar? Divina Estrella Hola mi querida gente maravillosa que están ahí en sus casas Acá estamos dando un gran inicio a la gran temporada de un nuevo reality que se inicia aquí En Trina Esquina Un maravilloso pub que esté aquí en el centro de Bellavista Para dar a conocer a las grandes transformistas que vienen a concursar a Divina Estrella Les doy toda la bienvenida a esta alfombra roja Porque tendremos muchas sorpresas y mucho show Escándalo maravilloso para toda la gente que les gusta el escándalo ¿Qué hace esta señora despierta esta hora? Debería estar en su casa en la Fundación La Rosa ¿Cómo estáis? Aquí estoy nuevamente Me convocaron Me llamaron con la ouija Yo supe por ahí entre telones que te llamaron con la ouija Para que vinieras a hacer esta alfombra roja maravillosa Aquí en nuestra casa Divina Estrella La mejor estrella de todo Bellavista Por supuesto Y no podía faltar yo Infaltable la maricona por todos lados Me da lo mismo La verdad las cosas tenemos que decirlo Aquí vienen nuevas transformistas Nuevas personas que quieren atraer el nuevo arte de transformismo Aquí en Divina Estrella ¿Y entonces qué me haces vos wean animando acá la alfombra y yo acá? Porque ya soy la estrella por niña Soy la Divina Estrella Obviamente vamos a estar acá en Divina Esquina Compartiendo lo que se viene con esta reality maravillosa Hay una convocación tremenda Yo te juro que creo que son más de 100 transformistas Tantas que salen wean Como que una levanta una piedra y sale de 10 maricona pistas Pero regio Vienen cabras jóvenes Cabras de tu edad por supuesto Cabras de la Fundación La Rosa Unas que son Todas están acá Y por supuesto Se viene mucha sorpresa Porque yo no vengo así De porque estaba aplastando la zorra en mi casa ¿Por qué eres tu amiga? ¿Por qué vine yo? Porque simplemente tengo convenio con esta gran casa Y porque también tengo intereses creados con el camarógrafo del canal Gay TV Y también con el animador ¿Qué día se va a celebrar todo esto? Espera que el productor me esté diciendo por el sonofronte Mira te lo vamos a publicar y te aviso Te mando un whatsapp Lo importante es que aquí estamos todos Para concorrer a todas las personas Porque se vienen favoritas Y se vienen un montón de artistas Que van a empezar a ingresar por esta alfombra roja Y yo me voy a buscar las bolitas Me voy a buscar las bolitas Porque ya de verdad me estoy calentando con tu cuerpo Así que es un privilegio Maravillosa Y se va a cerrar Una gran transformista acá Y va a ser la niña de las bolitas Para que sepan ustedes Y ahora soy la niña de las bolitas En Divina Esquina En Divina Estrella Así que nos vemos acá Bienvenida Adiós Con las personalidades que vienen acá A nuestro nivel Mi amor ¿Cómo estás? Bien Mi profesor Ricardo Castillo Chánlí Maravillosa Maravillosa Ay ¿Cómo estás? Mi amor Reséntate Porque yo sé que la salud de suito la conocen Ricardo Castillo Es parte de la Academia ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexandra Daniel Alexandra Daniel Yo está actualmente sé que estás participando en un gran realismo Sí, claro Aquí es un barco muy cercano ¿Alberías Cipatudas? Bueno, ¿a qué nombrarlo? Silvio Niso del Paraíso Silvio Niso del Paraíso Con una presentación personal Por la Academia de Ricardo Castillo Que la compone Mi amor Pásalo Chancho Pásalo Hermoso A eso vengo Pásalo Chancho Me alegra mucho ver Estar estupenda Estar hermosa Miga, me costó tanto ¡Oh, huevo de huichante! Qué bueno Al fin te veo Hermasino Te mostré en blanco Mi amor ¿Y tu asesor? Bueno, tengo un diseño acá De Ricardo No, perdón De Ricardo Iazzo Maravilloso, creo que lo pases bonito ¿Alguna palabra, por favor? La verdad, la cosa muy contenta por esta invitación Por los nuevos talentos que se están proyectando Es la idea de lanzar nuevos talentos a nuestro ambiente Acá en Divina Estrella Por supuesto, contento de verte aquí también A mis alumnas ya egresadas, Chancho Cienti Por supuesto, Alexandra Darius Y un saludo a todos los medios que nos están ahora brindando todo su apoyo Y muchísimas gracias por supuesto a esta gran invitación Oye, se lo toca a Alexandra Bueno, la verdad Ya ha revolucionado el ambiente Porque es un talento puro Ella de verdad se lo merece Porque la trae Muy bien La trae a las colombianas Allá nos vemos el 7 de enero por niña Sí, mi amor Muchas gracias Ya en el quinto, algunas palabras, por favor Gracias por la invitación Gracias a ti Te ves hermosa Yo sabía que yo te iba a quedar hermosa Gracias a ustedes A toda la prensa Gracias por la invitación Besitos a todos Chao, chao Ya, mi amor Y así como digan las celebridades Nos ocupamos con más celebridades Venga, mi amor Pase lo lindo Disfruta el show Besos, besos Chao, chao Prohibida ¿Cómo estás, güey? Mira, después de tu canal Nos venimos a este canal, Maraca ¿Cómo son las cosas? Acá estamos compartiendo Feliz de la invitación Espero que tenga mucho éxito en reality Así que felicitarse Porque estás aquí en esta fronta roca Espero que termine bien Porque todo lo que empieza bien A veces termina mal Así que tenés que portarte bien, Maraca Porque yo estoy muy mal portada Ay, al día Yo me estoy comportando Ahora, en este momento Pero más que todo De comportarme Tengo que ver este título Maravilloso Mira, esto es un vestido Que me diseñó Julián Moretti Así que un besito para ella Las uñas las hice yo Así que para que las vean Y las joyas también son bien Ay, ya son maravillosas Sí Hermosa Una vueltecita a la Biancardi Un aplauso para la Biancardi Ella viene a disfrutar nuestro show Ella es una artista consagrada Hace muchos años Sí, gané un reality Exactamente Gané un reality Así que estuve también en Reina de la Noche Así que es feliz de estar aquí Y feliz de la invitación que me hizo el canal Para poder compartir con las chicas Vamos a ver qué pasa hoy día Cómo están los chumpos Hoy día inicia todo Y todo puede pasar Porque en todos los reality Se dicen cosas Y a veces no pasa lo que se dice Así que vamos a ver qué pasa hoy día En este reality Así que mucha suerte para el canal Para las chicas Que no se pongan nerviosas Consejo, darlo todo Y más en el escenario Eso Es un buen consejo para todas las personas Sí Que están nuevamente en la carrera De ser el mejor de transformismo Exacto Acá en Divina Esquina Y en el concurso Divina Estrella Divina Estrella Mira, muy mayor nombre Maravilloso Mucha felicidad Una Divina Estrella Marita Hola, hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien, tú Bienvenida Le vamos a dar una artista Consagrada en el Transformigo Años que la conozco Ella fue parte de mi madre Bueno, yo soy parte de mí también Ella es de Asheria San Román Y aquí nos viene a visitar En la Fondra Roja Y a inaugurar Este nuevo reality Sí Maravilloso Contenta de estar acá De ser jurado Voy a ser jurado Eterna a todo Así que voy a ser lapidaria Con todas Esto es maravilloso Qué bueno que hagan Estos eventos Aquí en este gran Maravilloso local Divina Esquina El programa y todo Reggio Divina Estrella Hay que aprender a ser divina Para cantar a ser estrella Obviamente Tú ya lo has hecho Tiene carrera consagrada Sí Te admiro mucho De verdad Tu look maravilloso ¿A qué se ve este look? Es de Avedesco Es muy animalista De mi tienda Que tengo creencia Román Román Todas mis creaciones Así que los invito A mi tienda También Y es maravilloso Mierda mierda amiga Porque quiero que te Ojalá que te quieran Toda la transformista Porque sea la nueva cordillera Que no te odie Ahora si no me quieres La vida haría Bueno Ella es justa Yo la conozco Es justa Y simplemente Ella es la divina estrella Que nos viene A visitar Y se va a quedar pronto Porque le queda bastante Como jurado Ah Todo el rato Yo mi amor Un besito Pásalo lindo ¡Chao! 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 ¿Cómo estás? Un besito Dígame Usted Yo la visto Cantando En grandes eventos Sí Yo soy Ana Lombardi He trabajado hace poco Aquí al medio Del transformismo Y espero que me reciban Bien Yo soy una de los jurados También Ah Me parece Me parece Bienvenida entonces Pues Sí Espero que le guste También Y voy a ser Como dice Lapidario Así Porque corrosco a varias Así que voy a Hacer Tratar de ser Parcial Exactamente Me la veo Es tu look Maravilloso Actual De noche Eres una gata Y te felicito Porque yo te admiro También Muchas gracias Igual Bienvenida aquí En Divina Esquina Hola ¿Cómo estás? Prisa Qué rejete de ir Eres como garra Tu nombre Lil Maria Spears Yo soy la encargada De los backstage En esta red En Camusero En Divina Esquina ¿Cierto? ¡Mitona! La que te duele La huella Hueona Porque Eh Esta pasajera Pues niña Pero lo importante Es que vas a perdurar Con todo tu talento Con mi hija Eso es verdad Muchas gracias Pero por qué pasajera No entendí Cuando te abuelo Lo importante Es que te ves Con un buen look Hoy es maravilloso Veo dar De noche Veo sexy Que no te sientan La uñita Si la pueden enfocar A Neo Nights ¿Ya me están diciendo? Ahí Ahí ¡Se va a televisiva! No, Chicho, un gusto de verdad ¿Están buenas? 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 ¿Quieres pasarla bien? ¿Están buenas? ¿Esa es la idea? ¿Sí? ¿Eso te vas a hacer? ¿Eso te vas a hacer? Hoy que vengo, vengo Que seamos divertidas Porque igual ya basta De los backstage Tanto así como de peleas Igual la idea es mostrar Algo divertido, ¿cierto? Sí Esa es la idea ¿Cierto? A raíz de nosotras mismas Y todo Así que a eso vengo Para que las chiquillas nos estemos ahí como ¡Ay, qué cabrilla! De verdad Una cosa así, ¿cachai? Esa es la idea Diste que eres mala, weón Las siete veces que te van a abrir el maraca Mi amor Un gusto Pásalo lindo Y espero que te gustasteis Hácelo bien, marica Sí, obvio Harta mierda Pierro y Tagle Buenas noches ¿Cómo estáis, vieja? Conchetumare ¿Ah? ¡Ordinaria, puhuebona! Oye, ¿cómo es que hoy? ¿Qué te parece el track En la Punta Roja? Este nuevo certamen De concurso De reality En San José Mira, la verdad es que estoy Muy feliz, muy contenta De nuevos talentos Más allá de los nuevos talentos Desearle el éxito a todas Porque cuando uno se esfuerza Crece, prospera Y llega lejos O sea Yo ahora vivía en el centro Y ahora estoy viviendo pitacura ¿Vien? ¡Ey! Lo más rico de todo Que hay que apoyar A toda la gente que emprende Me alegro que estés animando Este maravilloso Alfombra Sí, eso Aunque hay que tener cuidado Porque vos sos una delincuente culiada Estamos claras Me alegro que no estás Jura, estoy sola No, estoy sola Vengo sola No, ¿con quién tienes? Vengo con Johan Ay, asistente Bueno, ahora como asistente Dígame, ¿quién es? Él es que Johan vera Un amigo En lo personal Y también debo decir lo siguiente Johan es bailarín Y siempre va a estar disponible Para todas las transformistas nuevas Tiene tarifa Consulte con Pia Ruiz Taile Porque nosotros tenemos una Pyme Y esa Pyme es maravillosa Y la estamos haciendo crecer 5, 10, 15 Los números Para que ustedes se puedan contactar Con nosotros A través de las redes sociales Esa puede ser una Pyme de Spor weona Pero que lindo Está bien, está bien Hay que ganarse la vida como se pueda Miren, eh Uy, te impusas a transpirar weona Sí No, yo no te he transpirado Sí, se te nota Tan loca Oye amiga Simplemente, breve y preciso Le mando un saludo cordial A todas las transformistas Antigua Nueva Tulsura de este arte maravilloso En especial a una amiga En lo personal Y yo no me acuerdo el nombre Adiós, gracias 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 Mi amor Un gusto Quiero tenerla a todos Aquí, a ver Aquí en la forma roja Tengo que hacer un presente Y un aro, aro, aro Aquí nos visita Una federación Que se llama la Federación de las Pelucas Eh, productor Y director Alex, René, no sé si vino No, no vino Maravilloso Porque él nos convoca Siempre la mejor transformista Para participar en su concurso Lo importante Aquí tenemos a una estrella Que era una estrella divina Mi amor ¿Cuál es tu nombre? Madreza Chegaray Madreza Chegaray Mira que preciosa Ella fue la reina del 2010 Así es Así es Y acá tenemos a la próxima A la reina de Ella está, ahora Cuéntanos Ella está representando Este año a la reina Exactamente Venga para acá mi amor Venga para acá Alex Antes que nada ¿Cuáles son tus palabras Para este nuevo La letra que se está efectuando Aquí en Divina Esquina? Bueno primero Muy contento Porque nos invitaron Eh, también Eh, nosotros como FDLP Fiesta de las Pelucas Eh, el canal Gay TV Va a ser el canal Que nos va a transmitir Todo lo que es la fiesta El real y que tenemos nosotros Y contento porque Primera vez que salimos A la luz pública Siempre había sido Una fiesta activada Eh, nuestra fiesta Se caracteriza porque No hay discriminación De edad Peso De nada O sea Cualquiera puede ser reina El talento es lo que importa Y al grupo de amistad Que se siga Y como tú también Eres parte de nosotros Sí Soy o soy parte De la Federación de las Pelucas Y estoy orgulloso Divinamente Estamos allí con nuestra reina ¿Qué reina de? 2013 Venga para acá, Nacha Permiso Mi amor Disculpame Alex Vamos a presentar a la reina Hola, bechichica ¿Cómo está? Bien, mi amor Mi gusto tener acá Y a toda la Federación de las Pelucas Un aplauso para ella Que nos viene a visitar Aquí al nuevo concurso Divina Esquina Divina Estrella Mi amor ¿Qué piensas de esto? ¿Qué han venido Todas estas colibrías Y a visitar? Toda la Federación Yo, la primera vez Que aparezco en una alfombra roja Estoy contentísima Para mostrar así Mi personaje Y nada Y que lo den todas las chicas O sea Tienen que Mierda, mierda Mierda, mierda No tengan miedo Sé que se atrevan La verdad es que se atrevan Sí, totalmente Mi amor Un gustazo tenerte Tenemos a toda la Federación Que está por acá Yo también Venga para acá Venga, mi amor Para acá Precioso Usted también está bello Lamentable que viene amarillo Bueno A lo que vamos Mi amor Usted está participando ¿Quién quiere? El Mr. Gay Chile 2018 Represento a la región de Higgins Y parte que hay una pareja Está también dentro de la Federación Sí, también Y lo estamos apoyando Y lo estamos apoyando También en la Federación Oigan mi amor De todo esto Lo que haces ¿Qué te parece? No, espectacular Yo en verdad Lo admiro a todo Porque Todo lo que hace Mílex Mira tú Como te ves O sea Eche un trabajo Joder No se sabe bien No se sabe bien Bueno Me preocupé en este momento Para producirme bien Para esta gran gala De Divina Esquina Que vas a dar que hablar Mi amor Un besito a todos Y los felicito De verdad Mi amor Paquita Un besito Los vemos arriba Disfruten del costel Esto es un regalo De la fiesta de las pelucas Para el reality Que ellos vean Que van a hacer Se lo van a regalar ahora Luego alguna O para la final Me parece Ya Mira Federación de las pelucas Se impuso ya con un premio Para el gran concurso De la gran transformista Que están emergiendo En este momento Y le doy las gracias Gracias amor Yo por ella Porque yo ya soy una dignestra Y yo ya saben Hola Bueno no Esperé que me salude ahí tú Porque yo simplemente Resaltan de esto En huevona La Cota San Fieri Presenta acá Divina Esquina ¿Cómo estás amiga? Amiga Transpira Con un calor No sé Hace 32 grados Y eso que te eché Dos kilos de talco Y así todo Transpira En huevona Cuéntanos ¿A quién quieres destrozar ahora? Oye Yo no vengo a destruir a nada Ya estoy aburrida De tanto tráfico Tanto malandro Y ahora vengo a mostrarle Clases Estupende La Cota San Fieri Viene más diva que nunca Obviamente Fear Todo el rato La Cota San Fieri Está acá presente En todos los redes Porque yo soy dura Eterna Y consagrada Igual que mi amiga Jade Miller Que le truyó tanto Pero yo le gano la corona Así que el mejor ejemplo Lo tengo allí Es que soy patúa Soy patúa Me encanta Eso es lo que me gusta Me encanta Bueno amiga Hay que tener actitud Talento y televisión Como siempre he dicho Todo el rato Te ríos Cuéntame Cuál es tu luz Que me asombra Mi luz es creado Totalmente por mi La Cota San Fieri Y como siempre he dicho Feria de Balmaceda Este espectáculo Que les traigo a todos ustedes Para mostrarles también A las participantes Obviamente Que tienen que saber preocuparse Tener talento Actitud Buena carita Mi amor Hay muchas personas Que tienen mucha buena Pero acá estoy presente Todo el rato Mi amor Te vengo a pasar maravilloso Y un gustazo Que estés acá Obviamente compartiendo Con Gay TV Que es el mejor canal Que les quede clara a todos El mejor canal Justa Así es mi amiga Pásalo lindo Mi amor Muchas gracias mi amor Todo lo suelo Léxito Para Gay TV Dime en esquina Este reality la lleva Y acá estamos La presenta Obviamente La ganadora Númer 1 Hola ¿Cómo estás güeyona? La semana pasas Quería ir matando ¿Eh güeyona? ¿Cómo vas a ver? Con Gay TV Sí Con Gay TV Niña Aquí entrevistándote Y para Realmente decir Por lo claro Mira güeyona El vestido maravilloso Primavera-verano Sí Es que una Yo tengo que darle Este reality Un poco de juventud Color ¿Cachai? Estaba aburrida De las cabras viejas ¿Cierto? Sí Mira, mira Esto estupenda De las amarillas Parecís sol Para caculear Mira, ya está curada Caculear Bueno, ahora es lo que pasa Que mira El brillo de la estrella Me dejaron Es que yo te dejé negra No, eso Hoy estaba negra Oye Tenía un poco de miedo Hablar contigo Yo pensé que ahora Me voy a chackear esta A mí No, yo a esta No, amiga Yo no soy de pedía Pero sin embargo Aquí nos hemos reencontrado Sí, hablábamos Hemos conversado Hicimos las paces Y te deseo todo El éxito Gracias La de ti Sí Oye Tú sabes Tú sabes que eres buena Sí, yo sé que soy buena para el pico Pero soy un buen igual Mi amor Qué gusto verte Mira, no me acuerdo Tu nombre Preséntate Hola Soy Alexa Ander Tengo 19 años Y soy una de las joven Aquí no soy persona ¡Pita! Por eso es mi hijo ¡Pita! Pero tengo tanto talento ¡Ah, sí! Eso hay que demostrarlo Durante las etapas Que va concurriendo el concurso Usted tiene que demostrarlo Siempre Se ve bella Hermosa ¡Atrevida, weona! Ese destino Atrevido Por favor, una vueltecita, mi amor Mira la puta ¡Qué atrevida! ¿Ese diseño de quién es? Puta patronato nomás ¡Patero regio, po! ¡Patero regio, weona! Ya sabes que todos podemos hacer por... No, esta Ricardo ya fue más picada Weona, como bella es la bestia Yo soy la bestia Mi amor Hola, cheche ¿Cómo estás, mi amor? Fuimos compañera del Dionisio Atravigaste Sinovisor del Paraíso Y aquí está el Divina Esquina La cheche es como mi tía Bueno, bienvenida Bienvenida sobrina Da lo mismo, amiga Si no me importa que me digan vieja, fea No, abuelita Estoy dispuesta a todo Regio, regio Mi amor ¿Tienes alguna participante que quiere destruir? No, ninguna Yo no vengo a destruir a nadie Vengo a ganar yo Que es otra cosa Soy una chilesolana Nací en Venezuela Me trajeron a Chile Para la exportación mundial Y aquí estoy Para que me confuman Es que eso viste una tata de blanca, Maraca Venite de una tata de blanca Legalmente no puedo dar más información al respecto Pero vení como geisha, hueona Estupenda Con un vestido japonés Un estilo medio oriental Maravillosa Y te deseo todo el éxito Gracias, tía Chichi Te quiero mucho Mi amor Yo también, mi amor ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Aquí tenemos una grande conductora del gran programa Picoceando ¿Tu nombre, mi amor? José José, ¿cómo estás? ¿Qué te parece haber estado en esta forma roja? Bueno, fue súper sorpresiva la invitación Mi compañero de... Mi co-animador no llegó ¿Qué tan sol, Sandro? No sé, yo creo que como están los primeros días de pololeo Primeros meses, ¿tú cachai? Uno se engancha con Picoceando Bueno, viene con mi novio en la parte técnica Precioso, el técnico Precioso Perdón, la pareja ¿Técnico y pareja? Técnico y pareja Me parece Así es, hace una piene porque él está yendo súper bien piloteando Y veanlo siempre con el Sarito ¿Con el Sandrito? El Sandrito, Sarito El cosa que tenía como Sarita ¿Qué pasa para hombres? No sé qué... Mira, lo único que he hecho de menos es su risa, hueón Me encanta su risa, el Sarito ¡Sandrito! Pues el Sandrito Bueno, el mismo Ese mismo Oye, ¿pero tienes alguna candidata que ya estás viendo por ahí que ya la has visto en otro rally? Es que hay algunas que conozco O sea, tú a la Daphne, Dani y yo Las conozco hace tiempo Por lo tanto, ahí hay como sentimiento de buena onda ¿Tú conoces a otras? Ah... Ah, ¿se sabe el nombre de hombre? ¿Qué parece? Me importa Ahora es el momento para que conozcan a todas nuestras candidatas Para ir al concurso de Nuevas Transformistas Emergentes Divina Estrella Y también seleccionar a quienes vamos a llevar al programa Por supuesto Aquí tienen que poner todo Te estoy esperando porque cuando te invité parece que estás ahí curando Amiga, no He tenido muchas cosas que hacer Tengo mi agenda ocupada Tengo la ventaja Quiero presentarte aquí en Instagram en La Forma Roja Gracias Un gran reality de emergentes transformistas Que se están aquí dando todo por el podo en el escenario Genial, genial Mi amor, ¿cuál es tu opinión de este nuevo reality? Yo creo que es fantástico que se siga ampliando este maravilloso arte que es el transformismo Y que emerjan nuevos talentos Que es importante para un futuro de nosotros, los gays ¿Qué me parece? Nada más que decirte porque yo también desde siempre Yo me arrancaba del colegio Hacía la cima después de que me quedaba de Cuida esperarte para que se desnate Porque la Petra sí que la lleva ¡Qué dura de mi! Conocí a todas las colegias que salieron pero yo era chiquitita Sí, era chiquitita Sí, padre Mira, y vine con una gran personalidad La Paula Paula Sacoli, maravillosa Preciosa Preciosa Un gusto tenerte aquí en esta alfombra Gracias mi amor, muchas gracias ¿Cuál es tu impresión de todo esto? Mira, a mí me parece maravilloso Yo ayer estuve compartiendo con los chicos de Gay TV Chile Mira como me la aprendí Uy, que nos gustó Gay TV, que nos costó Buenas noches Decíamos todo al revés, para arriba, para abajo Y nombrábamos ahora para nada Ahora no, nombrábamos cualquier cosa Pero aquí estamos Esta noche, invité a la Petra esta noche Porque queríamos también darnos a conocer a través de todos ustedes Y de la gente que sigue el canal Un nuevo espacio que se llama Contramano.cl ¿Me parece? Esa es CL Esa es CL Que queda en Bombero Núñez 388 Estamos ahí las dos como anfitrionas del local Y quisimos venir a esta alfombra roja Porque también apoyamos a los nuevos talentos Hay que apoyarlos Y porque nos encanta que aparezcan nuevos talentos Porque nosotras también partimos como nuevos talentos en nuestras épocas Y necesitábamos el apoyo hace muchos años Y necesitábamos también el apoyo de las grandes transformistas de ese tiempo Y bueno, ahora que nosotras estamos acá Venimos a apoyar también a las transformistas Y nos encanta que estén haciendo estos realities Y que participen todas Dichosa, Popica, escucharte Paula, ¿sí? Siempre te he hablado por Facebook Siempre Siempre Pero te veo dichosa Siempre, mi amor Dándole grandes ánimos a nuestra gran comunidad gay Sí Acá, aquí en Divina Esquina es Divina Estrella Eso es Oye Muchas gracias Nada más que la impresión de tocarte weola Porque te has miedo mucho Esta otra está como excitante Weola Que la sigo mucho tiempo No le enfoquen abajo porque yo estoy segura que está mojada prima Prima es que mojada, no sé Oiga Mi amor, mi príncipe azul, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Te ves regio, Alberto Muchas gracias, chiquito Igual, tenés tu pregunta Mi amor Para nosotros es un privilegio tener al gran Alberto Maya La soberana, locutor, animador, escort No, 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 no No, ya no No, no Ahora hago otras cosas Lo importante es que vete a este gran evento A la gala de Divina Esquina Muchas gracias por la invitación que me hicieron Chichitú y la gente de ITV Siempre es importante que se hagan nuevos reality para los nuevos talentos del transformismo Y hay que estar apoyándolos siempre Así que aquí estamos Hay muchas buenas participantes, conozco a varias Así que va a ser estupendo este reality, muy bueno Maravilloso, mi amor, tenerte acá Después te hablo porque quiero hablar con esto Está muy lindo, guapo Muchas gracias, chichismo Disfruta esto, lo está haciendo estupendo Muchas gracias, mi amor Y tú también, siempre lo haces estupendo Ay, linda Un gran aplauso a Alberto Maya Un besito, nos vemos que esté muy bien Y disfruta el cóctel Disfrutalo todo Muchas gracias, muchas gracias Es divina estrella, mi amor Cuál es tu expresión Eh... Bueno, cuál, cuál, cuál es tu objetivo aquí en este reality Y tu nombre es Melania Keller Mi nombre es Melania Keller Y bueno, una linda experiencia Eh... Agradecer que nos den una oportunidad Yo soy Melania Transformismo Y más que nada Quiero mostrar un poco de mi talento Que soy bailarín de profesión Y... Y... Y con el escándalo y todo Aquí en Lina Esquina Maravilloso Pásalo lindo Y te deseo todo el éxito, mi amor Ya, pues muchas gracias Disfrutalo Disfrutalo Yo ya grabó Sí Mi amor Mi amor ¿Cómo estás? Bien, por mi amor tu nombre Sarafile 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 ¿Cuál es tu impresión de este reality? Bueno, mi impresión Hay muchas caras conocidas Sí Eh... Muchas caras por conocer también Y aquí estamos Pásalo Chancho Reggio Volvernos locas Ponernos locas Quiero decir que te ves divina Muchas gracias Puedes algo de piel Eh... Oye... De piel Pien Pero piel Natural Porque una es 100% natural Eh... Amiga Mucho éxito Disfrutalo Y te dirán también a la que quiera destruir Destruya nomás No, hasta aquí se viene a destruir No, hasta aquí se viene a destruir A la que a mí me haga la vida imposible Ah, me parece Ya Si yo soy perra Si ellas son perra Yo soy plas Plasic 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 Pásalo lindo de la vuelta Un gusto Muchas gracias Hasta luego Bienvenida mi amor Gracias Maravilloso tu vestido ¿Qué crees que te diga? Gracias Ha denombrado Parece mujer de verdad ¿Quieres que te diga yo? Te digo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexander Alasso ¿Ya? Tengo 22 años de edad Fui la última confirmada prácticamente Eh... Para el contenido Ah, ya la polémica La famosa polémica La polémica Mira, esa es la idea Esa es la idea Mira, este juego es así Ser polémica sirve para todo Sea para bien o para mal Sirve O sea, se conocí a una Y así hemos conocido al local Que es lo que queremos lograr todas Y obviamente ser la divina estrella Y te digo Tienes bastante talento Voy a querer que te diga Por lo que no tienes la cultura Mi amor Te deseo todo el éxito Que te haya muy lindo Gracias Chichi Pásalo lindo Mentira No te conocí Meona Mi amor Ya no vine a ti Obvio Siempre Mi amor ¿Cuál es tu impresión de venir a este nuevo reality? Eh... Impresiones Y de todo Pero con todas las ganas El entusiasmo Y obviamente Aprender Seguir aprendiendo A pesar de los años Una es dura y hay que seguir Y total la dura y la antigua Seguimos vigente Yo no puedo decir Obvio Pero eso es lo que vale Así que nada A seguir a entretenerse Y a disfrutar de esto Porque me encanta esta wea Puta que lo pasó Y a destruir algunas Está aquí Y por aquí Y por allá ¿Te parece? Todo lo que se hace Hay que venir con maldad Obviamente Pero que se desarrate Desarrate acá fuera del... Por favor No hay que agarrarla adentro De todo Hay que hacer de todo en esta vida Que preciosa Se escapó Igual vine Allá de la casa de las princesas Mi amor ¿Cuál es tu nombre? Scarlett Miller Scarlett Miller ¿Cuál es tu impresión Para este nuevo reality? Bueno yo vengo a divertirme Y aprender de las demás Y mejorar mi personaje Y aprender como persona También hace mejor Esa es la idea La idea es compartir Y aprender más Te ves preciosa mi amor Todo igual Disfrútalo Éxito mi amor Preciosa la vida Preciosa la vida La hija Fabián Nadal ¿Eh? Perdón ¿Cuál es tu nombre? No mi nombre es Nacha Guevara No es la primera persona Que me dice que me parezco a ella Yo no la conozco en realidad Pero... No... Yo soy genuina Auténtica Soy la Nacha Guevara Por favor No me comparé con los dos No me voy a caer Entonces un gusto que me digan que me parezco a ella Mi amor Entonces... ¿Cuál es tu impresión de este reality? Bueno mi impresión de este reality es que hay mucha buena onda No he visto ninguna rivalidad Ninguna mala onda Como soy nueva Agradezco eso Que haya buena onda entre las compañeras Y en realidad yo quiero pasarlo bien Y olvidar lo que es la vida cotidiana En este sentido Para hacer un cambio de ritmo La vida cotidiana de repente es fea De repente hay problemas Aquí vengo a sacar lo mejor de mi Y olvidar todos los problemas Y pasarlo bien Estás sacando lo mejor de ti por Maraca Una vuestita Una vuestita Una vuestita Maravilloso Linda cola Lindo cuerpo Que te vaya muy bien perrita Yo sé que vas a triunfar Muchas gracias Chichi Un abrazo contigo Ella hueona Es una madre Una bro Una muñeca mi amor ¿Cuál es tu nombre? Ainara Santander Ainara Santander ¿Cuál es tu impresión de este reality? Eh... Lo vengo a pasar bien por supuesto Mostrar mucho talento Y... ¿Por qué no decirlo? Destruiramos Ay... Veniste mal Y te venís tan buena hueona Me encantaste Me encantaste Porque de repente necesitábamos tener algo negro En el futuro Por supuesto Mi amor Te deseo todo el éxito Muchas gracias mi amor Tienes mucho talento Se te nota ya Y ya vemos que va a tener hasta polémica ¿Si o no? Si ¿Qué tal? Y ya... ¿Tú cómo estás? Mira... Yo te conozco Pero creo que te presenté ante el público Y la reflexión de este nuevo reality Que estás participando Ahora buenas noches Mi nombre es Juliana Jalaxe Eh... Me encanta el reality Es la primera vez que participo Para conocer... Eh... Para conocer más transformista Exactamente El arte transformista El arte transformista Es muy hermoso Yo participo en una organización Chicas, los transformistas Ya me parece Es una organización Y que participa para... Para eventos Para eventos Para eventos de bonificencia Exactamente Me parece Buena representante amiga Eres linda Preciosa Lindo vestido Diseñada por mí Mi amor Eres un diseño turco Deseo todo eléctrico mi amor Gracias Porque las tocas están de moda Hola, ¿Cómo estás? Chica, cariño Un punto teniente de nuevo reality Tu nombre Porque yo sé que yo te conozco Pero la gente no te conoce Mi amor Mi nombre es La Sierra González Eh... Segundo reality Tienes que estar metida Dura No, no es tan dura Si todavía no llevo tanto tiempo No, pero va a ser muy bien amiga Gracias cariño ¿Cómo estás tú hoy día Chichi? Muy bien Y te deseo toda la éxito amiga Tienes un bonito diseño Y venir con toda la actitud mi amor Con toda cariño Con todo mi amor Porque tú ya sabes Que te digo mi amor Adiós Chichita Mi amor Nos vemos más ratito Hola mi amor ¿Cómo es? Hola querida mi amor ¿Cuál es tu nombre? Cristin Putín Cristin Putín Qué lindo el nombre ¿El nombre te puso? Sí, por supuesto El vestido maravilloso ¿Y tu impresión Para este reality? Poder demostrar que si puedo hacerlo Más que nada Es una disciplina personal Tienes talento Sí ¿Tú crees que tienes talento? Sí lo tengo Hay que demostrarlo mi amor Y se te nota Maravillosa Pásalo y disfrúralo Gracias, te veo Hola que está bella ¿Eres mi favor? ¿Eres mi favor? Mi favor Mi favor Mi favor Mi mundo Te ves preciosa Maravillosa A ver que te diga Maravillosa Maravillosa Te ves mala No, es que tú te ves linda Muchas gracias mi amor Te ves preciosa Te ves preciosa Te ves preciosa Pero bueno Pero mi ángel la acompaña Tú sabes Mi amor ¿Se quedó dormido? Sí Mala Oye Pasa lo lindo Mucho éxito Que te vayas muy bien En este reality Mentira Una mujer hecha y deshecha mi amor ¿Estás en el reality O viene mi vida especial? No, estoy en el reality Sí, una de las participantes Mentira ¿Cuál es tu nombre? Rocío Montenegro ¡Ah! La famosa Rocío Montenegro Maravillosa ¿Qué quieres que te diga? Mi amor Te deseo todo el éxito Y cuál es tu impresión De este reality Divina estrella Yo vengo a pasarlo bien Vengo a demostrar belleza Talento Y actitud En este reality Y a pasarlo bien Con todas las chicas Muy buena onda Soy siempre posible Mi amor Tienes toda la actitud Y yo sé Que puede ser una de las que Las vas a pisar a todas Lo que te di hoy Hasta tú la puedes decir Mi amor Mi amor Qué preciosa Nada que decir La maraca Qué envidia Te deseo todo el éxito Mucha mierda mierda Como los artistas del teatro Y disfrútalo Y disfrútalo Disfrútalo todo Mira cómo estás ¿Cuál es tu nombre? King's Michael King's Michael Cuéntanos 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 ¿Estás participando De invitada especial? No sé Participante del rally Ya ¿Qué edad tienes? 21 años 23 23 23 23 años 23 años Oye pásalo lindo Te deseo todo lo mejor Tienes la actitud Maravillosa ¿Qué quiere que te diga? The Thriller Muchas gracias Muchas gracias Que estén bien Hola Hola Chica Chica Qué rico evento Mi amor Qué lindo Oye te ves guapísima Hay que reconocer que ha tanto estupenda Muchas gracias Cámara Me encanta Gracias a toda la gente que está cubriendo este evento Para darle la nueva oportunidad No metí tanto el pelo Buena A toda esta gente que nos viene hoy día a mostrar su talento Que son veintitantos transformistas Que muchas gracias por cubrirnos Es un reality que la va a llevar Es un reality que va a haber que hablar Es un reality que claramente son talentos nuevos Talentes que quieren mostrar todo lo que ellos son capaces de hacer en el escenario Así que muchas gracias Aquí nos vamos a seguir viviendo todos los días viernes Para que ustedes vengan los días solamente por excepción La gala es el sábado Que es la gran gala hoy día Pero a contar de la próxima semana Y todos los viernes que sigan van a ser dos días viernes A través de las mejores pantallas Que es la pantalla de Gay TV Así que para que toda la gente lo venga a ver Y tenemos un local realmente estupendo Tenemos alianza con Angar Tenemos alianza con Limón Tenemos Diva del Transformismo Tenemos una cantidad de gente que nos está aportando Y esa gente es la que necesitamos Talentos que quieren aportar a los talentos nuevos Mi amor ¿Puedes hacer tu papel en este reality? Mi papel en este reality claramente es animarlo Claramente también con el humor que yo un poco le voy a ir poniendo la insidia Ir buscando quizá el problemita, la buena onda Pero siempre ir buscando que la gente entregue Eso a mi gusto no siempre Oye un gusto te viste por la roca y llevarte ¡Ay! ¡Qué tiempo! ¡Felicidades! ¡Y mucho éxito! ¡Y te ves con venta! ¡Gracias mi amor! Muchas gracias Páselo lindo ¡Hola mi vida! ¡Ay! ¡Me fui mandado porque es algo de amor! ¡Ay! ¡Me he visto un gusto! ¡Me he visto un gusto! ¡Me he visto un gusto! ¡Me he visto esta gran corte roca! ¡Gracias! Una de las grandes consagradas ha estado bastante reality No, no tanto reality ¡Ay! Pero cuántas veces reality tanto No sé si he estado del dormo o más Espérate mi pato No, aparte no Fue de la animadora Y lo otro fue de Amigas y Rivales Amigas y Rivales Esta es la tercera ¿Sabes que voy a Amigas y Rivales ya? ¡Ah, pero maravillosa! ¡Eterna! Pero ella es una gran transformista Y quiero saber que estoy impresionante Oye, vengo con hartas expectativas Veo que hay harta gente aparte Y hartas transformistas también nuevitas Eso es lo que me gusta cuando salen transformistas nuevas Y los locales le dan la oportunidad Por supuesto ¡Eso es maravilloso! ¡Pero divino! ¡Maravilloso! ¡Divino! ¡Ay! ¡Qué lindo! Me siento como una revista cara ¿Tú cómo estás en cámara? Amiga dichosa Hora de tenerte Sabías que iba a venir Y de verdad Para mí es un orgullo tener que estar acá Disfrútalo a Concho Y mucho éxito Siempre en tu carrera ¡Gracias! ¡Hala de Mavera! ¡Maravillosa! Divina Estrella ¿Qué tanto puedes brillar?